¿Qué es la Galería Murfing? La Galería Murfing ha estado pintando de forma libre en los tiempos que lógicamente le ha tenido pero sí que lo ha hecho en horario escolar y eso ha implicado y ha propiciado que nuestro alumnado participe de una forma muy inversiva en lo que es el mural. Lo ha podido comprobar en sus recreos, en las clases de educación física, han estado acompañando al artista a la hora de la creación del mural. Un detalle importante también es que nuestro alumnado ha participado también con una serie de dibujos que le han permitido a Murfing orientarnos y crear lo que ha sido su mural. A través de diferentes trazos, colores, pues digamos que de alguna forma han motivado al artista para crear su mural final. Sí, efectivamente, de hecho fui su profesor también, tengo el gran honor de ser su profe. Ya venía destacando en el cole por los típicos dibujos que tiene en las libretes y demás. Alguna vez le han llamado incluso la atención por eso. Ya por suerte fue avanzado mucho el tema de la educación actual y se entiende eso como una característica propia de artista. Y como ese carácter diferenciador, que ahora mismo nos lo está mostrando, no solamente en nuestro cole, sino también a nivel local, a nivel estatal. Y bueno, de hecho tiene varios proyectos en marcha.